A partir de este viernes 1 de abril, entra en vigencia la Ley de Apoyo Social y Temporal a los consumidores del gas propano tras la aprobación en el Congreso de la República el pasado 8 de marzo. Para el desarrollo de este apoyo social temporal se hizo una ampliación del Presupuesto General de Egresos del Estado por 150 millones de quetzales. Este subsidio estará vigente por un periodo de tres meses y tiene como principal objetivo paliar la crisis a raíz del incremento de los precios internacionales derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El subsidio entra en vigencia este viernes y se tiene previsto que finalice en la última semana de junio, beneficiando a los consumidores de cilindros de 10 libras con 8 quetzales. El aporte para el de 20 libras será de 16, para el de 25 libras de 20 y el de 35 libras será subsidiado con 28 quetzales, debido a que estas presentaciones de gas propano constituyen más del 80% del consumo a nivel nacional. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.